Hoy vamos a reaccionar a un show más fuera de contexto Un show más, sabemos que es una serie muy rara y muy rando Pero ahora vamos a ver a varios momentos de esta serie fuera de contexto En el chat, acompañándote a mis aventuras, empezamos ¿Tú me prestas tu bolígrafo? Ay, ok, esto va a ser muy rando, amigo, la serie es demasiado rara, esto va a ser muy rando Me adivinaré, ¿le gusta la pirotecnia? No, pero me gusta esto Pero le quitaré el frente a la videocasetera ¿Seguro, seguro que tu mamacita sigue casada? ¿A ver aquí? ¿Seguro que tu mamacita sigue casada? ¿Qué le preguntaba? ¡Eso es el clip de Oh No, Hermano! ¡El martillo! ¡Es real! ¡Tómenme una foto con... Oh no, hermano! Oye, esto no enciende Yo sé cómo hacer que encienda Combustible ¡Fuera de mi camino! Oye, amigo, creo que ya es suficiente ¿Qué? ¿Ok? ¡Cuálto que está llegando! ¡Café, café! ¿Qué hace? ¿Qué hace? Eso sí que es un congelamiento Bueno, ya vámonos Lo dejaré tirado Tu turno, hermano Por favor, no me hagas ¡Ay! Mi amigo me traicionó Y me cambió Para entrar a un torneo con un mono Papaleta Oye, papaleta Encontré tu mostachos mensual ¿Y cómo vamos a hacer concept? ¡Oh, ya sé! ¿Qué tal una camioneta? No lo voy a retroceder Para no ver ese momento ¡Mis cumpleaños, Skips! Todos mis juguetes Mándalo a la luna Todos mis juguetes La voz de Rigby WTF, amigo Kiki Le pasó el dublaje Intentamos por las buenas Ahora verás Cómo es que Skips lo hace ¡Oh, Kiki! Oye, musculoso Mi jefe descubrió Que les di ese televisor Y me despidió ¿Me puedo quedar aquí Un par de días? ¿Qué es eso? ¡Ahora, mira! ¿Lo partió a la habitación? Tranquilamente Sin que lo arruinen todo ¿Cómo se supone Que esto no es una chica? Ya te tienen Eso no es una chica ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿De verdad esto está en la serie? Pues vuelvo a tener razón Hombre, mira A esto ¡Ay, Dios! Amigo ¿Cómo te sientes? Desplazas de dormir, amigos Dormí medio segundo ¡Jajaja! 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 ¿Qué? ¿Estás llorando? ¡No! ¡Llorar es de niñas! ¡Como ustedes! ¡Yo no lloro! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Mi mami! Recuerdo cuando viviste bebé. Ay, esto era muy bueno. Ey, bastante buena la compilación, eh. A mí me gustó. ¿Ojo tiene parte 2? Mímate, solo mira hacia allá. Esa chica parece soltera. ¿Cómo lo sabes? Mira su carrito. Queso para una persona. Sopa para uno solo. ¿Y quién compra una banana? ¡Dilo! El cliente siempre tiene la razón. ¿Qué quiere que le traiga, señor? Tráigame el omelette. Ay, Dios. Mostraba el foto del chico. Oye, mira lo que te llegó por correo. ¿Ah, sí? ¿Y qué? Se le fue el color. Que no trate de jugar a los golpes con traseros como esos. ¿Qué es eso? Mi madre no es un juego, Musculoso. Eso no tiene sentido. Creo que gané. ¡Musculoso! ¡Deja de estar molestando con tus garras! Lamento mucho que jamás podrás disfrutar este juego como yo. Gracias por ayudarme con el sitio web. ¡No! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Mortal! ¡Ay, no! ¿Sensei? Creo que alguien acaba de tapar mortalmente el baño. ¡No! ¿Y, señor? ¿No haces algo que cae? No, ¿quién le pasa, Rigby? ¿Qué ocurre contigo? ¡Rigby! ¡Muy bueno! Es lo más maravilloso que he visto en mi vida. No, no, no! ¡No, no! Guarum, yeah, video, moriones ¿Moriones? Moriones, bestros Hola, amigo Estaba pensando que... Oye, amigo Le gustas, le gustas Oye, cállate Amigo, debería salir con ella ¿Qué? ¿Hablas en serio? Prefiero hacer el trabajo de musculoso que salir con esa gorda ¿Terminó? Sí, terminó ¿Y cómo lo tomó? Mmm, yo creo que muy bien Oh, no ¿Qué hiciste? Parte 3 ¿Lo aceptó? Allá en el rancho grande, allá donde vivía Miren, espalda, nieta de Goku ¿Hm? ¡Sorana! Musculoso, ¿no has encontrado a Mordecai? Aún no veo nada ¿Hola? ¡Hola! ¡Habla, Stan! ¿Stan qué? Oh... Hermano Estos son probablemente los mejores gráficos que he visto en mi vida Amigo, exactamente como en la caja No lo sé, tal vez es bueno No pude encontrar señal Y todo esto después de que me vendieron un plan de cobertura extensa Típico Te mostraré lo que es dejarse llevar Ay, Dios, todas las voces son full cambiadas Ah, ah... Tante para que ustedes conduzcan Yo me encargaré Vamos a volar y salvar el día Es redondo Enojón Rojo Viejo y feo Ya está hecho Perfecto Mapache, qué porquería Bien, Benson ¡Estás despedido! Oye, aguda Hay muchos otros personajes Si no te gusta el hechicero tierno No, no, ahí es el mismo con diferentes disfraces What the fuck, NFTs NFTs No puedo creer que tocaras ese trasero con la cara ¡Ya cállate! Hasta luego, abuelitas Conozco a alguien que puede ayudar Si dices que tu madre te despido ¡Mi mamita! ¡Cargo! Digo, mira la cara Creo que quiere que lo lastime Creo que quiere que lo lastimes ¿Tú crees que él quiera que lo lastime? ¡Seguro! ¡Aaah! 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 Hora de hombres ¡Rudo, rudo, rudo, rudo! ¡Aaah! ¡Rudo, rudo, rudo, rudo! ¡Full saturado! Solo escucha un poco y sacarás esa basura de música de tu cabeza Espera, espera ¡Caramba! Es la mejor parte El Skips es un obsequio de cumpleaños Dice Skips El padrino del alma De hecho, mis ojos ya nunca parpadearán ¡Uuuuuy! ¡Ay! ¿Alguien tiene gotas para los ojos? ¡Llévenme al hospital! Así que bueno Esta ha sido mi reacción A un show más fuera de contexto Espero que les haya gustado Pásanos en el stream Esperando stream todos los días Mentira, no sé si Pero algunas veces sí ¡Chao!